Conmigo tendrás ganas de bailar, el calor te hará, gozar sin parar, quitar a venir, uno junto y conmigo, usted te va a salir, quiero más de ti, quiero más de ti. Que goza, que goza el ritmo, yo quiero, yo quiero, yo quiero tus brazos, stay with me, 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 stay with me. Conmigo tendrás ganas de bailar, el calor te hará, gozar sin parar, quitar a venir, uno junto y conmigo, usted te va a salir, quiero más de ti. No te vas a ir, quiero más de ti, no te vas a ir, quiero más de ti, no te vas a ir, quiero más de ti. Que goza, que goza, que goza mi ritmo, yo quiero, yo quiero, yo quiero tus pasos. Start with me, 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 start with me. No me gustan dar, ganas de bailar, y el calor te hará, gozar sin parar, y te hará venir, muy juntito a mí, no te vas a ir, quiero más de ti. No me gustan dar, ganas de bailar, y el calor te hará, gozar sin parar, y te hará venir, muy juntito a mí, no te vas a ir, quiero más de ti. Que goza, que goza, que goza mi ritmo, yo quiero, yo quiero, yo quiero tus pasos. Start with me, 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 start with me. No me gustan dar, ganas de bailar, y el calor te hará, gozar sin parar, y te hará venir, muy juntito a mí, no te vas a ir, quiero más de ti. No te vas a ir, no te vas a ir, quiero más de ti.